¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de parte mía y este es su curso básico de inglés Do You Speak English? ¿Hablas inglés? Me da mucha alegría que hayas llegado a este video si estás buscando cómo aprender los colores en inglés o si estás siguiendo nuestro curso de una manera secuencial En este día tenemos la clase número 20 y vamos a estar hablando acerca de los colores en inglés Es un tema muy útil y lo estamos usando casi todo el tiempo Así que espero que disfrutemos de esta clase Los objetivos propuestos para esta lección son En esta lección nosotros estudiaremos los colores en inglés Es el primer objetivo El segundo, aprenderemos a usar los colores en un contexto real utilizando la pregunta ¿Qué color te gusta? Bueno, la manera como enseño yo el inglés y como muchas personas aprenden cualquier otro idioma es utilizando lo que vamos aprendiendo en contextos reales De otra manera estaríamos solamente memorizando estructuras, vocabulario pero necesitamos empezar ya a utilizar lo que vamos aprendiendo a nivel oral, a nivel escrito Por eso yo también recomiendo que vaya tomando notas en un cuaderno de las cosas más importantes tengan sus apuntes muy organizados porque siempre estamos haciendo referencia a lo que ya hemos estudiado anteriormente Aunque ustedes aquí si necesitan ver algún tema simplemente van al video que están organizados y están numerados de una forma secuencial y muy organizada así que no va a haber ningún inconveniente De todas maneras es bueno que desarrollemos esas cuatro habilidades aprender a escuchar el inglés, aprender a hablarlo, aprender a leerlo y también a escribirlo Así que esta es una motivación para que empecemos a tomar notas a tener un cuaderno o una libreta de apuntes muy organizada y que empecemos a usar las estructuras o el vocabulario que estamos aprendiendo día a día de una forma real en un contexto real Bueno, empezamos con nuestra clase Y iniciamos con el color yellow Yellow Aquí van a tener la traducción en español No la voy a leer Pero si, en caso que la necesiten, ahí está Decimos yellow Las personas que hablamos español como primera lengua tendemos a decir yellow Yellow Haciendo esa Y muy fuerte Pero la podemos suavizar Para decir yellow Yellow Blue 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 White White Black 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 Red Red Green Green Orange 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 Green Gray Grey Black Brown 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 Purple 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 Pink 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 Muy bien. Y aquí tenemos un resumen de los colores, digamos, más comunes o que más utilizamos. Vamos a verlos de una forma general. Inecemos con yellow, yellow. Blue, blue. White, white. Black, black. Red, red. Green, green. Orange, orange. Gray, gray. Brown, brown. Purple, purple. Pink, pink. Muy bien. Estos son los colores, digamos, los más comunes que vamos a estudiar en esta lección. Ahora tenemos questions and answers. Preguntas y respuestas. Vamos a hacer un ejercicio utilizando una pregunta. La pregunta que tenemos es, what color do you like? What color do you like? ¿Qué color te gusta? What color do you like? Y vamos a contestar, I like blue. I like lo podemos traducir como me gusta. Y luego vamos a decir el color que a mí me gusta. Entonces decimos, what color do you like? I like blue. I like blue. Comenzamos con, what color do you like? Una cosa muy importante es, yo voy a leer la pregunta y voy a dar un poco de tiempo para que tú la repitas. De esta manera estamos haciendo una práctica oral. Lo mismo con la respuesta, yo la voy a dar y voy a dar un poco de tiempo para que repita después de mí. De esta manera estamos trabajando en la pronunciación. What color do you like? What color do you like? I like yellow. I like yellow. What color do you like? What color do you like? I like blue. I like blue. What color do you like? What color do you like? What color do you like? I like orange. I like red. I like red. What color do you like? I like green. I like green. What color do you like? I like orange I like orange What color do you like? I like gray I like gray What color do you like? I like brown I like brown What color do you like? I like purple I like purple What color do you like? I like pink I like pink Muy bien, vamos ahora a tener un resumen de la clase del día de hoy Y estudiamos la pregunta What color do you like? ¿Qué color te gusta? La respuesta va a ser I like Me gusta? I like yellow I like blue I like white I like black I like red I like red Una vez más What color do you like? I like green I like orange I like brown What color do you like? I like purple I like pink ¿Qué color do you like? ¿Qué color do you like? Danos tu respuesta personal a esta pregunta? Bueno, como siempre Por favor, suscríbete al canal Envianos tus comentarios, tus preguntas o tus sugerencias para nuestro canal Si te gustó este video, danos un like o un me gusta Es muy importante para nosotros Comparte este video con otras personas O el canal Comparte la información de este canal con otras personas que deseen aprender inglés también Marca esta presentación como una de tus favoritas Para que las puedas ver cuantas veces desees Y espero verte en la próxima clase Sería la clase número 20 Bueno, eso es todo por el día de hoy Recuerden, mi nombre es Raúl Joven León Soy tu instructor de inglés Y quiero darte las gracias por participar en esta clase Hasta pronto amigos